Cruz del Sur, porque tienen las mejores tarifas. Contamos con el mejor servicio de cargo y encomiendas. Nuestra atención es personalizada en nuestras agencias a nivel nacional. Nuestros productos nos requieren en todo el Perú. Y gracias a Cruz del Sur Cargo, a nivel nacional, me ayuda muchísimo. Por eso, nosotros los empresarios del Parque Industrial de Vías de Olor, confiamos en Cruz del Sur. No permitas que la distancia limite tu negocio. Confía en cargo de Cruz del Sur, tu carga y encomiendas segura a tiempo. Lo mejor en innovación, sostenibilidad, infraestructura y ubicación en un solo programa. Encuentra las mejores propuestas del sector inmobiliario y de construcción para vivir como quieres, en el lugar que quieres. Conseguimos Perú todos los domingos al mediodía por la señal de PYME TV, el canal amigo de todas las señales. ¡Weepa! ¡Weepa! Y estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en Reactivo de Emprendedor. Y pregunto yo, ¿les gusta que lo sorprendan? ¡Sí! ¡Adi! Obviamente, ¿a quién no le gusta que lo sorprendan? ¿A quién no le gusta que lo engrían? Que lo van a sentir especial. Y para eso, llegaron responsables de cariño a por doquier. De amor en abundancia. De sorpresas y detalles únicos e inigualables. Me refiero a mis amigos de... ¡Sorpresas! ¡Blue and Pink! De la gran... ¡Roxanita Lujana! ¡Bienvenida Roxana del Perú y del Mundo! Única e inigualable, inclonable. Así intenten hacer una réplica de ti, no podrán, porque tú eres inigualable, ¿sí o no? Al igual que son todos tus productos, todas tus sorpresas. De Blue and Pink. Mi querida Roxana, te pido por favor que mires a la cámara y saludes a todo nuestro público que está atento, mirándote con un respectivo... ¡Hola! ¡Eso! Yo con todo el estilo me encanta, con todo el glamour. ¿Hay buena vibra o no hay buena vibra, Roxanita? Buena vibra. A ver esa buena vibra. ¡Epa! Tenemos buena vibra, claro que sí, tenemos sorpresas. Blue and Pink. Blue and Pink, azul y rosa. Me encanta, son los colores que se destilan para los baby showers. Sí. ¿No? Cuando quieres descubrir el sexo, ¿va por ahí? Sí, por sorpresa, sí. Ah, mira, vamos desmenuzando la información, pero no hay que adelantarnos, vamos por partes. Y para eso quiero preguntarte y pedite, al mismo tiempo, Roxana, que nos digas cuáles son las redes sociales, los números de teléfonos, la información básica de contacto para empezar. Vale, perfecto. Nos pueden encontrar por las redes sociales en Facebook y en Instagram como Sorpresas Blue and Pink. Número de contacto es 918-737-665. ¡Berrygota excelente! Ya lo saben amigos, ahí está la información súper sencilla, las redes sociales las pueden ubicar como Sorpresas Blue and Pink, ¿verdad? Sí, correcto. A ellos las van a encontrar y además, al obviamente ingresar a las redes sociales, van a poder conocer más el trabajo que tiene Roxana. Tiene fotos, tiene videos, tiene mucho cariño, mucho arte, mucho talento en bandeja, adoro para todos ustedes. Además los teléfonos que van a estar debajo de la pantalla, como siempre, para que ustedes tengan la información a mano y puedan sacarle el máximo y mejor provecho. No se olviden de buscar las redes, seguirlas, darle like, compartir y por último, lo más importante es... ¡Adquirir! ¡Muy bien! Claro que sí, hay que adquirir, obviamente. Ahora, cuando hablamos de adquirir, yo creo que es sumamente fácil entender el concepto del emprendimiento. Estamos hablando de Sorpresas. Sin embargo, me gustaría, Roxana, que tú con tus palabras nos cuentes cuál es el concepto, con ese brillo que te caracteriza para que todo el público pueda entenderlo más y puedas sentir más, además, el contacto con tu empresa, que es lo que tienen para llevarse, que es lo que tienen para adquirir. Por favor. ¿Qué tal? Bueno, para acá tenemos estos productos que son de arreglos florales con chocofresas. Son fresas bañadas en chocolate. ¡Qué buena! Esta torta que tenemos con el logo del canal y mi logo, sí. ¡Con un aplauso para Roxana! ¡Miren qué tal está, eh! Esa tortita miti miti. Ha venido con el logotipo de la empresa, de ella, que es Sorpresas Blue and Pink, y el logotipo de Pyme. Un dúo dinámico, me encantó. Un dúo dinámico, sí. Por acá tenemos un desayuno sorpresa, también tenemos un queque, tenemos frutos secos, tenemos yogur y jugos. Y por ahora también tenemos unas muestras de lo que se viene, se está preparando, lo que son del Día del Maestro. ¡Oh! ¡Qué bonito! Tenemos por acá un detallito por acá y acá tenemos el otro detallito. ¡Qué lindo! O sea que se viene el Día del Maestro, ya saben, a todos los educandos presentes, a todos los alumnos y alumnas, alumnes, ya saben que pueden ingreír a su profe, a su miss, con un detalle lindísimo como los que tiene nuestra querida Roxanita, claro que sí. Y no solamente para el maestro y maestra, sino para cualquier ocasión, cumpleaños, un matrimonio, un baby shower, cualquier día conmemorativo, ya saben que tienen a su cómplice ideal y se llama Roxana Lujano de Sorpresas Blue and Pink. Ahora, yo quiero preguntarte algo, Roxana, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo pienso, yo creo, es una idea muy personal, propia de mí, de que es lindo sorprender en una fecha conmemorativa. Claro está, es bonito. Pero es aún más bonito cuando te sorprenden en un día que no necesariamente estás esperando un regalo. Correcto, también hacemos esos arreglos de no tener fecha especial, sino simplemente queremos sorprender a la persona, a una persona favorita o que quiere que sea su persona favorita, nos comunican y le hacemos el detalle como lo quieran. Me encantó, más aplausos para Roxana, por favor. Me encantó. Tenemos igual, claro que sí, es lindo, ¿no? Un regalo, oye, y uno se queda sobre... ¿Qué? Pero, pero... Ay, otra vez, yo te he dicho que volví a mi santo. No, 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 yo sé que no estás, tranquila, tranquila. Lo hago porque te amo, porque te quiero y quiero ver esa sonrisa hermosa y que ese corazón la está lleno de amor. Ah, ah, ¿cómo quedas? Muy bien. Muy bien, claro que sí, así que ya lo saben, ¿ah? Para sorprender, para alegrar y para que ese corazón lata bonito, ya saben que llegó, sorpresas. Blue and Pink. Very good, mi queridísima Roxana. Acá nos he traído, como ya lo hemos mencionado, algunas de las demostraciones, sin embargo, hay muchas otras opciones y además todo se puede personalizar a corredor del gusto del cliente. Ahora, pregunto yo, Roxana, ¿promociones, ofertas, descuentos, tenemos algo de eso el día de hoy? Sí, sí, tenemos promociones. Entonces, pues lleva dos. Ya. Del caso y de lo revojamos, también hacemos delivery gratis en todo Lima, metropolitano. Bien. Sí, y bueno, y con todo el cariño hacemos el detalle para que pueda sorprender. Excelente, ya lo saben entonces, amigos, por la compra de dos detalles van a tener un descuento especial y obviamente se le agrega su delivery totalmente gratis. Delivery gratis. Mucho cariño, mucho amor, mucho talento, mucho arte, muchas sorpresas Blue and Pink. Y ahora que estamos hablando de cariño y de amor, quiero invitarte, Roxana, a un espacio en el que hay de sobra eso. Bueno, ¿sabes cómo se llama este espacio bonito? ¿Quieres enterarte? Sí. ¡Palabritas! ¡Del corazón! ¡Palabritas del corazón! Este espacio es para ti. Roxana, aprovechalo. Las cámaras están ahí a tu merced para que puedas dirigirte a través de ellas a todo el público y decirles por qué elegir sorpresas Blue and Pink, que es lo que los hace especiales, diferentes, por qué el público tiene que fidelizarse con tu marca. Aprovecha también este espacio y esta atmósfera bonita para dirigirte a lo más importante de tu vida, que es tu familia, la razón por la que estoy seguro que sales adelante día a día, tus amistades también, que siempre están apoyándote, y tu público. Todos los sorpresas Blue and Pink Lovers. ¿Están listas? Lista. ¡Palabritas del corazón! Bueno, primeramente quiero agradecer mucho a mi mamá, a mi papá que está en Venezuela, a mis amistades, que me han apoyado mucho con el aprendimiento, siempre me han dicho que puedo. Muchísimas gracias también al público por preferirnos, por siempre comunicarse con nosotros, por un pequeño detalle, y siempre por, de la ganas de sorprender a su persona favorita, siempre voy a estar para ahí y para ustedes, ¿sí? Lo hago todo lo que son los detalles, con mucho cariño, con mucho amor, y para ustedes. ¡Eso! ¡Fuelve los aplausos! ¡Muy bien, Rosanita! Muy bien dicho. Tus papás están en Venezuela, te escuché decir. Sí. ¿Cómo se llaman ellos? Mi mamá se llama Mónica Mata y mi papá se llama Antonio Rodríguez. Mónica y Antonio. Mónica. Un abrazo. ¿Mónica? Mónica Mata y Antonio Rodríguez. Correcto, Mónica, escuche bien entonces. Mónica y Antonio, un abrazo para ustedes que están en Venezuela, estoy seguro que en este momento deben estar muy emocionados a ver a Rosana aquí saliendo adelante, como mujer emprendedora, que es que brilla con luz propia, sin depender de nada ni de nadie, más que de esas ganas de salir adelante en la vida y que estoy seguro que tus padres han sido un gran ejemplo de eso. Así que desde acá, un abrazo para ellos y qué bonito es lo que mencionaste, que ellos a pesar de la distancia siempre están apoyándote con palabras de aliento y con su solo amor. Yo creo que eso es lo más importante, no importa dónde uno se encuentre, cuando se trata del amor no existen fronteras, no existen barreras, al contrario, siempre hay puentes y qué lindo que en tu casa sobre eso. Un abrazo para ellos y para todas las personas que te quieren, que te están mirando. Un aplauso nuevamente para Roxana Lujano, que estuvo el día de hoy con nosotros, demostrando que es una mujer empoderadísima, mujer de ahora, que no llora, sino que... ¡Factura! ¡Factura! ¡Podrás! ¡Jamás! Gracias Roxana, querida. Un placer, cuando quieras tienes tu segundo hogar, reactivate emprendedor. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos, tenemos más emprendimiento, no se vayan, ya venimos. ¡Ya volvemos! Amigo emprendedor, si todavía no te has comunicado con Pim de TV y estás preocupado, quieres promocionar...